Hubo otra moción que presentó el Partido Popular que iba en el orden del día, que era primamente en defensa de la seguridad de Montilla. A nosotros nos pareció, yo quise dejar muy claro que sin ánimo de que supusiera esa moción una alarma extraordinaria de lo de Montilla, creo que todos los montillanos tenemos claro que en los últimos meses de Montilla había habido una serie de actos delictivos que habían preocupado a la población montillana, sobre todo referido al delito de robos. Robos en comercio, robos en domicilio, robos en fin de la política. Eso es una evidencia que no se puede obviar y que a nosotros nos parecía que ese apoyo y esa petición al Ministerio del Interior de que reforzase la seguridad ciudadana no solamente en Montilla, sino en toda la comarca, estaba más que muchercada. Y que la mira nos decía que era crear un problema donde no lo había. Nosotros creemos que es un problema que existe. El Partido Socialista, a pesar de debatir el tema, votó a favor de esa moción y por lo tanto la moción salió aprobada.